¡Vamos! 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 Hay que nadarte de mí, ahora mismo ya aquí, ahora los de mis manos. Me dejaré, por dentro me dejaré, pero yo te lo no daré, por pararme en un solo paso. ¡No lo hice! Me dejaré, por dentro me dejaré, pero yo te lo no daré, por dentro me dejaré, pero yo te lo no daré. Me dejaré, por dentro me dejaré. Me dejaré, por dentro me dejaré, por dentro me dejaré. Me dejaré, por dentro me dejaré, pero yo te lo no daré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!